hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a explicar la minería automática de altcoins es la página ligeramente ha cambiado a ha cambiado a su nivel estético y algunas cositas de monedas que han ido incorporando o han ido eliminando vamos a utilizar un poco esa información y además voy a explicaros cómo funciona o cómo conseguir trabajar la minería automática es decir que nuestro ordenador vaya trabajando y vaya pues sacando cripto monedas de forma sencilla y sin tener que estar pendiente o estar trabajando en el ordenador en ese momento es la gracia de la minería automática que lo haría de forma independiente a nosotros nosotros activaríamos y ya no tendríamos que hacer nada más que ir esperando a ir recibiendo esas ganancias altcoins aquí lo tenemos detener lo básico que es la fauce la que no vamos a centrarnos eso podemos reclamar de cómo reclamar todas estas monedas manualmente cada cinco minutos y no y dependiendo de cómo sea el valor de cada moneda en todo momento pues la cantidad que nos vaya a pagar en cada reclamo será mayor o menor luego tenemos la sección de offer world de games que nos recomiendo y luego tenemos aquí ptc y además tenemos mini mini tenemos dos opciones que es command miner y web miner si le vamos a command miner lo que vamos a hacer es descargarnos una un programa aquí mira podéis traducir con botón derecho traducido al español en google chrome aquí lo que vamos a conseguir estáis viendo es bitcoin o xrm tenemos que descargar esta extensión perdón esta extensión este programa aquí os da un tutorial paso por paso cómo hacerlo funcionar descargándonos esta aplicación yo no he utilizado porque en todo caso interesa más la más sencilla la opción de web miner que ahora voy a explicaros la pero esta opción paga más se apaga más es una opción que el dinero que no dan por esa minería es mayor que la de web miner pero aún así también es recomendable porque es un trabajo o es unas ganancias en pasivo bueno pues descargamos aquí nos dice cómo funciona es necesario desactivar antivirus puede detectarlo como un como un programa malicioso y tenemos que desactivarlo tenemos que descargarla porque esto antes de antes de descargar para que no nos lo coja como un virus y no nos bloquea la descarga una vez extraemos los archivos de la carpeta ejecutamos porque se abrirá un programa donde tenemos la opción a escribir y tenemos que escribir un comando start cmd y su modo minero que es elegir la opción 1 y luego otra vez la opción 1 que es pulsando los teclados número 1 e intro luego después que las ventanas abran y haga lo que quiera puedes ir también a p estoy exactamente no sé lo que significa pero será que lo tendremos que dejar ahí esto será como opcional y cada un minuto nos van a ir actualizando las ganancias y lo podemos vamos a ir viendo en cómo se llama actualmente en un hash que es la cantidad de tareas que van haciendo y esto lo vamos a dejar abierto una vez que lo hacemos abierto vamos a tener estas ganancias esto es recomendable lo que os recomiendo es si vais a estar un largo tiempo sin utilizar ordenador o si vais a dormir lo dejáis encendido y activáis este comando activáis la minería y lo dejáis trabajando durante toda la noche o si os vais a hacer cualquier otro taller tiene que gastar unas horas el ordenador encendido pues aprovecharlo para utilizarlo esto a lo mejor es un poco más lioso porque quien no se entienda mucho el informático de ordenadores pues le puede costar un poco pero bueno esta es una opción que paga más aquí arriba tenéis las tasas la tasa actual es 0,0091 satosis para cada 10.000 hases y esto se actualiza cada hora es decir cada hora todo lo que hayamos minado se actualice lo vemos en nuestro balance y aparecería aquí nosotros tenemos aquí otras recomendaciones como es como cualquier problema aquí si cualquier cosa que no nos salga no empecé a minar podemos entrar aquí y aquí pues si podemos encontrar la respuesta de por qué no mina no mina o que se nos salta un error aquí lo tenemos toda la información ahora vamos a la parte más sencilla que es la minería de web miner web miner es mucho más sencillo aquí básicamente tenemos todas estas monedas desde la bitcoin hasta dogecoin monero tron etcétera aquí nos dicen por cada un millón dejas ahí estáis viendo que por la por la aplicación anterior son cada diez mil dejas es y aquí es cada un millón dejas es como podéis ver aquí es un poco más caro conseguir ganancias pero es mucho más sencillo porque aquí si le damos a btc bitcoin le daríamos aquí y automáticamente cada diez minutos empezarían minando aquí nos aparece el poder el total de bajas es tiempo cada diez minutos se va actualizando y aquí nos dice lo que nos pagan por cada un millón de hash merece menos la pena que el otro pero es muchísimo más sencillo como veis simplemente tenéis que dejar esto abierto y va a llegar esta barra al cien por cien y cuando llega al cien por cien que sea diez minutos volverá a empezar y así hasta que cerremos la pestaña mientras no cerramos la pestaña esta minería va a continuar trabajando sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada y bueno así es como funciona minería tenemos estas dos opciones command miner bajar una extensión activarlo configurarlo y ganamos más cada 10.000 hases y aquí cada un millón dejas tenemos unas ganancias tenemos más monedas tiene una las dos opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes y si yo os recomiendo algo si queréis ser más eficientes es la primera opción pero sólo podéis tener dos monedas para minar y aquí tenéis más monedas pero es más sencillo y a la vez tenemos más opciones y ganamos aunque sea ganamos un poquito menos bueno esto es la minería dentro de alcones espero que os haya ayudado y servido a conocerla un poquito es una opción que nos ayuda a ganar dinero de forma pasiva en automático sin hacer nada más que activarlo y una vez que lo activamos nos podemos olvidar y nada esto es al coins y su parte de la minería os recomiendo que os paséis por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde tengo novedades nuevas páginas nuevos pagos y noticias vamos actualizando cada cierto tiempo y os recomiendo también suscribiros al canal llena tus bolsillos para más informaciones más vídeos como éste y nos vamos viendo en otros vídeos adiós y y y y y y y y